Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Roma. Estoy acá en la famosa cocina 9Z con dos de mis panas, Gonzalito, Rusca. Nosotros, además de jugar el valorando todo el día, tenemos un gran secreto en el cual somos excelentes chefs. Excelentes chefs. Creo que hacía mucho tiempo que no compartí el equipo con gente que cocine tan bien. Voy a estar con Gonzalito, Rusca y Brenda que es nuestra cocinera, la que nos cocina todos los días. Nuestro pan de cada día, la que nos ilumina nuestra mamá. Así que bueno, vengan y vamos a ver en este cuarto capítulo del B7 y 2. ¿Esto qué hago ahora? ¿Tiro? Sí, sin miedo, sin miedo al éxito. ¿Tienes que hacer como un círculo? ¿O no te voy a ir a más agua? ¿Vos sostén? No, no, sosténme. Una cucharadita de azúcar. ¿Es agua? ¿Por qué? No, no, no. No lo tengo nada. Yo, usted... ¡Opa, no, no, no! Vamos. ¿Qué mierda? Bueno, ahora de a poqu... No, 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 agarras de a poquito y vas así, metes el palo en el medio y vas así, abriéndote de a poquito. Un poquito más de amor, loco. Bueno, voy a apreciar porque si no voy a romper todo. Bueno, vamos a hacer la salsa para pizza ahora. Cortamos morrón, vamos a cortar cebollita, vamos todo adentro. Bueno, ahora echamos todos los condimentos. Todos los condimentos. Eso, eso, eso. Están como aireados, es la palabra. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Roma, estoy acá de vuelta y soy el coach del equipo de Valorant de 9Z. Hola, yo soy David, el controlador de 9Z Team. Con respecto a lo que son amigos y familias, es un tema delicado. A mí por lo menos al principio me costó un poco, pero una vez que uno se adapta ya es algo normal. Tengo la suerte de que con mi familia y con mis amigos hablo todos los días, hago videollamadas. Mis amigos se juntan a comer un asado y me mandan fotos. Pero bueno, uno nunca deja de lado ese extrañitis que siente todos los días o cuando tiene un mal día. Que uno cuando tiene un mal día se sabe recaer en el equipo. Pero bueno, siempre está bueno también tener a sus amigos o a su familia para contarles un problema o algo y escucharles su parte también. La verdad es que al principio cuesta un poco estar lejos de la familia. Pero al fin y al cabo uno termina acostumbrándose. Y ya voy sintiendo... No lo extraño tanto como al principio. Como al principio la primera semana cuesta mucho y después ya cuando estáis en competencia, en los torneos pensando en esto, en esto, en esto. Y al final se te pasa olvidando y el tiempo pasa muy rápido. Es un pestañear y ya estoy al lado con mi familia. Es algo complicado. Sí, siempre me apodaron. Al principio era como siempre. Cuando yo tenía 13, 14 años, se entrenaba tarde. Entonces, venían, me apagaban la PC en el medio de un entrenamiento. O en la época de los mini torneos LAN en el counter que se hacían en los cibers. No sé, a veces las finales, las semifinales eran a las 2, 3 de la mañana. Y mis viejos siempre estaban, digamos, me venían a buscar y me esperaban ahí atrás. Y veían todo el ambiente. Siempre en ese momento, al ser chiquito, es como que te dan un poco de limitaciones. Pero creo que el punto de inflexión fue el día que tuve la suerte de viajar afuera del país. Salir campeón y decirle, bueno, esto es en serio. Y a partir de ahí fue como algo más, un poco más directo todo. Pero bueno, hasta el día de hoy siempre ellos me apoyaron a su manera. Y eso es lo que también valoro un montón. Y mi familia lo toma de una manera buena. Siento que me apoyan desde que comencé a jugar. Obviamente al principio fue raro, como que se fue a viajar por jugar un jueguito. No me querían creer hasta que al final se me dio la oportunidad de viajar y bueno, aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, indiscutible! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Se agarra a toda tu familia y se agarra a todos porque se gane. ¡Pero para un poco! Buenas tardes, galera para Tully. El milagro de David. El poder de los cofos. El primero, no, 4K de Nico Machín. Aparece la máquina, aparece Terminator. Técnica presentación para lejos de comer la espalda. Alverso Maté, igual meta de gana. Y está aguantando el rocote. Sácame el veneno. Alverso Casoma, se bando y bloquea lo que está pegando el dragón. Así que la ruta es muy interesante. El tema que fue la espalda, bien real. En el verso lo está baiteando. Leon Zed lo termina descolgando. 11 a 3 para All Night. All Night que lo quiere conquistar a mandarle chubita a Rugeamisu. Mata a uno. Se defiende Leon Zed en el transfer. ¡Leon Zed en un universo paralelo! No salía nada, no salía nada. No salía nada. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nueve celda! ¡No vi nada! ¡Mándela a la policía! ¡Mándela a los árbitros! ¡Chequeenle la sangre! ¡Porque ese tipo no es real! De Gara que responde, que le que tira su paquete, pero sigo va a tirar, no, de Gara le empezó a la baja, tira para arriba, de Gara le mató otro, va a parar, de Gara, ¡compartí! ¡Le arrebata la gilza a su compañero! ¡Compartí, hermano! ¡Misu! ¡No sabe dónde está el segundo! ¡Misu! ¡Para qué quiero saberlo! ¡Claro! 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 ¡Soy Misu, papá! ¡La guardia! ¡La triple! ¡Misu! ¡Misu! ¡Papá! ¡Misu! ¡Nada! ¡Papá! Acabamos de terminar el partido contra All Knights, ganamos 2 a 1, unos mapas bastante peleados y la verdad es que estuvo divertida la serie. Yo la verdad me sentí bastante cómodo, me sentí bien, estuvimos bastante calmados, me gusta como estamos progresando como equipo, estamos bastante bien, los puntos débiles los estamos fortaleciendo cada vez más. Ya venimos invictos del horro split y este split lo jugamos más relajado, más como con mente calma y al final se terminó dando como siempre se nos dio, no cambiamos nada en particular y no se siente nada nuevo, es como seguimos muy concentrados en lo nuestro y con el foco que es real que es llegar a la ascensión. Con esto nosotros cerramos la participación en el primer puesto en lo que sería la fase de grupos, con lo que respecta a la serie fue una serie más o menos, salió como lo esperamos, sabemos que es un equipo que son bastante tácticos, que miran al rival, entonces esperamos en algunas cuestiones, algunos detalles que podían ver que habían hecho un antitáctico, así se ve en el segundo mapa que no nos pudimos adaptar y no entramos nunca. Pero bueno, por suerte lo que entramos en la semana, que en el primer y el tercer mapa se vio reflejado y por lo menos pudimos sacar la serie adelante y ganarla. Bueno, nuestras expectativas, como ahora estamos primero en la liga, estamos a una serie que es de nuevo contra All Knights para llegar al torneo de Ascension, ya que Infinity perdió y era el segundo, entonces era el que tenía más puntos, era el que nos daba más miedo al entrar a Ascension, porque si ellos quedan primero, nosotros quedamos fuera, ahora estamos más relajados, tenemos muchas chances de entrar al torneo por puntos, pero de todas formas queremos matarlo todo para ser campeón de regreso. Obviamente queremos ganar de vuelta y volver a ser campeones de Latinoamérica, pero sabemos que estamos en una serie de poder viajar al torneo de ascenso, así que nada, son altas, independiente de eso tratamos de tomarlo como si fuera un día más y no genera una presión innecesaria al equipo. ¡Suscríbete al canal!